El síndrome de Steven Johnson es un trastorno grave poco común de la piel y de las membranas de las mucosas. Es una dermatosis reactiva que consiste en un eritema multiforme con presencia de vesícula y o ampollas en mucosas. Su presentación más severa es la necrólisis epidémica tóxica. La erupción consiste en manchas dolorosas de color rosa a rojo oscuro que pueden formar ampollas y generalmente afecta la piel, los labios, la boca, los ojos y los genitales. En el zarpullido de etapa temprana hay manchas rosadas, planas o ligeramente elevadas con centros de color rojo oscuro, enrojecimiento, ampollas y erosiones de los labios y dentro de la boca. En la erupción en la etapa intermedia vamos a encontrar ampollas y descamación de la piel, enrojecimiento y ampolla y erosiones en los labios y en el interior de la boca al igual que enrojecimiento, irritación, dolor y erosiones en párpados y ojos. La causa más frecuente es la hipersensibilidad a múltiples fármacos seguido de infecciones, enfermedades del tejido conectivo y neoplasias. Se considera una emergencia, el tratamiento debe ser hospitalización con vigilancia continua y manejo de complicaciones que van surgiendo e interrumpir la medicación del paciente.